La casa de Pablo Mirano La casa de Pablo Mirano Otros cinco hermanos Fueron trasladados Al próximo asignado Todos ellos los hermanos De la dictadura Ocultó un diario En el caso De aquellos que estuvieron Con los padres de su espacio El único Padre escolar que había Les daba Entre el pan Y la pastilla de chocolate Que les repartían La comunión Translacional Algunos valencianos Les ofrecieron la libertad Pero estos Antenuyeron la liberación De toda la comunión De la suya individual Por lo que fueron También matrimonios Los padres superiores Fueron los filados Estos llanos Desde el resto Los días 12 13 15 Y 18 De agosto De 1936 El motivo de haberlo Separa la mente En cuanto Que sufrieran más Y por si aún Pueden dejarlo de sufrir En ese clima de terror Junto a los superiores Fue martificado también De feridormi De sufrir Y había Dificado Unicano De 15 Comunión Diaria Que no abandonó Su rosario Ni el testimonio De sufrir También el obispo De Barbastro Florentino Asesio Que fue tratado Al colegio De los escobacios Torturado Y asesinado Y asesinado El día Nueve De los Los mángeles De Barbastro Fueron gratificados Por el papo Con Pablo II El 25 de octubre De 1992 Forman parte De esa larga lista De la persecución Cruelga A los cristianos Mayor de la historia De la humanidad Fue la persecución Religiosa En España De los años 30 Los tenemos Diferente Una comunidad Eclesiástica De España Habla de aquellos años Que nos dio El testimonio De la fortaleza De la fe Estos Como todos los demás Muertes Si que han sabido Responder A la pregunta De Jesús Y vosotros ¿Quién decís Que soy yo? Es la película Yo recomiendo Entre otras cosas Porque es la primera Película que se hace Sobre mágeles Españoles del siglo XX Posiblemente La primera película Que se hace Sobre Algo que tenga que ver Con la historia De España De esos años No ideológica Merece la pena Que apoyemos Estas iniciativas Naturales Pero sobre todo Lo más importante Es que podamos Recordar Conos invicta Que tenemos El testimonio De los mártires Muy cerca Y que aquello Que repetidamente Detecían Aquellos jóvenes Novinos Retiera Que no Deja de hablar Y educar Por nosotros Ese mensaje Permanente Permanente Sin pistola En la boca Pero permanente En nuestra sociedad Ahora Y ante ese mensaje Que está En el ambiente Los cristianos No podemos Escondernos Tenemos que dar Testimonio De palabra Y de obra De esta gente Porque Jesús Y todos los días A través de alguna Que otra A través de alguien Nos hace esta pregunta ¿Y tú? ¿Quién piensas que soy? 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 Gracias.